A ver, upa, arrancó nito, eh, ahí está, eh, en un 0 a 0 y en un hilo firuleta. Bueno, detrás de todo firuleta y algo, sí, sí, siempre, hay un grano, un buen cañito de paso, bueno, a ver, uh, eso es terrible, es, 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 pero cómo te humilla esa, esta de Bagione. La Humphrey es, lo de Bagione ha sido, venece, creo que debería tener una sola partida, porque un partido como es que un caño es más que un gol. Sí, no, no, fue muy bueno, en inglés o de Bagione fue bueno, no, la de Neymar te dejan ridículo. Uy, mirá la guisa. Estaba muy presionado Correa por los problemas de la semana, señor. Mirá la guisa Correa. Uh, está. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es una alza. Qué bueno, qué bueno. Sí, muy bueno que no lo hagan agarrado, Patito, la verdad, eh. Mirá, mirá. Por favor. Qué técnica tiene este pila, Rodrigo. Y ahora Matizzi, este compadre es un claver reventor. Es el claver es el baico, es el caja en la mamá. Y esto fue terrible, Daniel. Sí, sí. Sí, sí, sí. Omar, no tiene poquito. Bueno, fue una amarilla prematura que no tuvo su correlato en alguna sesión posterior. Total. Paralo. Paralo. Hoy. No, hoy no lo pararon. Es que con tu criterio estaría todo muy feo, porque para mí siempre lo podés. Sí. Mirá, Boncha, mullé al cohete. Y sacó un traile. Tu firme de... Y ahora vengo a generar para mi noctubre. Mirá la que dice. Mirá la que dice. Ah, que no se lo hizo argentino, pero es una maravilla. ¡No, no, no! ¡No, no, no!